Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Liga CONCACAF 2021 anunció la expulsión del Intermo en Gotapoe de Surinam y Olimpia de Honduras, luego de que recibieran dinero por parte del vicepresidente del país, Ronnie Brunswick, para jugar como titular. Como se recuerda, el político de 60 años fue titular en el Intermo en Gotapoe, club del que es dueño, y jugó 54 minutos en la derrota de su equipo por 6 a 0 ante el Olimpia. Tras esto, en redes sociales se difundieron vídeos de Brunswick reuniéndose con los jugadores de ambos equipos y repartiéndoles dinero. Tras una evaluación, la CONCACAF resolvió la expulsión de ambos clubes, indicando que se produjeron graves violaciones de las reglas de integridad después del partido, además de suspender a Ronnie Brunswick por tres años de participar en cualquier competencia de la confederación. Deca, los olimpistas no hayan cómo justificar y tapar la vergüenza de Belones, esa marcha mancha no se la van a quitar jamás, olimpistas, jamás. Yo no estoy de acuerdo en eso porque ya en los comunicados oficiales, no lo que dice la voz populi, los comunicados oficiales venidos de la institución Olimpia han aceptado el error. han aceptado el error públicamente y han dicho públicamente que van a actuar en el interno de la institución. Lo que diga Juan Pérez, lo que diga Eduardo Flores, no tiene ninguna validez a lo ya actuado de la Junta. Es más, contrataron un abogado internacional o centroamericano, como lo quieran llamar, y no lo van a usar. O sea, el Olimpia todavía tiene el recurso de apelación. Sí, pero desde el momento que emite un comunicado, aceptando el error, ¿para qué va a gastar mil dólares en presentar una de nuevo? No, y vas a quedar mal parado. Claro. Es que, repito, el video es contundente, Eduardo. El video es contundente. O sea, en el video se ve cómo te están dando aquellos dólares a los jugadores y aparte al Estado. Y hay algo. Y el código de ética te lo penaliza contundentemente. Contundentemente, desde el momento que la Junta Directiva acepta que hubo un error, es porque el testimonio del cuerpo técnico y el testimonio de esos jugadores los inculpan. Y de repente no tiene otra, una versión que vaya a contrarrestarlo del video. Entonces aceptan error, aceptan el castigo, lamentablemente, ¿verdad? Eso ocurrió. Porque si yo contrato a un abogado internacional, es porque tengo las pruebas de defensa para depalecer de los cargos que se me imputan. Pero no lo hizo Olimpia. Así no, aceptar públicamente que hubo un error. Si estamos de acuerdo. Y ojo, ojo, yo quiero dejar sentado, yo quiero decir algo. Aquí no se trata de destruir ni de ensañarse contra un equipo, una institución tan grande como el Olimpia. Nada más ponemos sobre la mesa los acontecimientos, los hechos, y uno, en base a lo que ha leído y a lo que uno puede analizar, uno llega a una conclusión de que, y así lo dije en semana, el Olimpia tenía que ser sancionado. Yo pensé que iba a ser una pena más, una sanción menor, no tan al extremo. Yo esperaba y siempre lo dije, una amonestación verbal, porque viendo el acto, inculpa más al equipo de Surinam, a su presidente, que a Olimpia, Pedro, la ley. La ley, sí, ahí no puede evadirla. Tenemos llamada, hola, buenas noches, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, amigazo. Saludos, para usted, para ver los horas ahí. Gracias, amigo. Yo creo que yo solo le tengo una pregunta, ¿quién trajo el cine? ¿Quién lo tiene? Parte de los que andaban con este señor. Ahí apareció ya el nombre de esa persona. Sí. Sí, siempre lo hacía. Que no tiene nada que ver con la delegación de Olimpia. Ah, bueno, entonces eso ya lo hicieron, ya estaba como... ¿Premeditado? ...permeditado, pues. Porque, o sea, porque sería una adivinencia. Bueno. Entonces, la Junta Directiva de Olimpia tiene que estar marcada en la gente, entonces ahí con respecto... ¿Cuál es, según usted, cuáles serían esas medidas? No, yo creo que me deberían de castigar a... Económicamente me deberían de castigar a todos, porque actuaron como jugadores, pues, yo creo que como no como profesionales, actuaron. Es cierto, muchas veces, muchas veces me ha pasado que de repente alguien está regalando dinero y todo el mundo va a agarrarse, porque a veces de repente el mundo lo hace con el can de... Con el can de... Como, como, como una gula, pues. ¿Verdad? Como que todo el mundo entiende a decir aquí y allá, ¿verdad? Pero, sí, en realidad, yo digo que la Junta Directiva tiene que tomar cartas en el asunto, pues, porque es algo que hicieron de repente... Tal vez ellos no pensaron, pues, que era el vicepresidente a... Sí, es que hay que medir la dimensión del asunto, porque hay muchos que lo minimizan. Ah, y por unos dolaritos que recibieron, es porque infringir la ley, y segundo, o sea, cada quien toma su enfoque. Ah, son pisteros, ah, son cordioseros, ah. O sea, te ven mal, la mala imagen que se vende a nivel mundial, y eso tiene muy molesto, con buen... Con mucha razón a la Junta Directiva de Olimpia. Gracias, amigazo. Por eso. No, y fíjense que vaya a preguntar, ¿hay un dólar que yo no me agarrado? Ya que yo le había marcado, ¿hay un dólar que yo no me agarrado? Porque de repente se escucha bien nada, pero si solo fueron 5.000.000, pues ya está allá, es nada, pero... Es lo que sea, o sea, ya llevaron marcado a ellos, es lo que hicieron, que no tiene un monte. Sí, bueno. Pero se mostraron como que son cordioseros, o sea, que no tienen... Bueno, gracias, amigo. Bueno, bueno, Mato, gracias por el programa. Gracias, amigazo. A falta de tres minutos, en Tocua, se está ganando Real España, y un par de minutos, Rosa, se encargó de marcar el 2 por 0. Bueno, este Rosa está involucrado en las tres jugadas, pero... En la controversial, que no le sancionaron a la Real Sociedad, la mano. El balón con la mano. Él extira el brazo, que era sancionable, y también el autogol, este mergol, y ahora marca el segundo. Así que, poco a poco está siendo influyente este jugador para el Real España, y está bailando el... ¿Cómo se llama ese juez? Ese... Ese baile mexicano. Jarabe Tapatío. Jarabe Tapatío. Acá dice Denny Jurbina, saludos. Saludos cordiales desde Comayagua, Walter Aníbal Aguirre, se nota lo bueno que es el técnico Raúl Cácer, así, hombre. Ya vamos a hablar sobre eso. Ramón Escobar. Buenas noches, líder Eduardo. ¿Cómo quedará el problema de Olimpia? De Dallas, saludos. No, ya está descalificado. Ya está. El torneo de la Liga CONCACAF, y por ende, de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y es lamentable por la ignorancia de los jugadores y el cuerpo técnico, no tanto de la junta directiva. Hola, buenas, hola. Buenas noches, Mervi. Ajá, mi amigo, ¿cómo estamos? ¿Estás de Quijalda, va? Sí, es... sí, es a vos. ¿Cómo creí? Mela, amigazo. Andino, hombre. Andino, hombre. Se ha advertido, Andino, ¿qué le ha pasado? Ah, aparte del trabajo, amigo. Sí, hombre. Eduardo Flores, ¿no? Qué bueno tenerlo acá. Díganos, ¿qué quiere comentarme, amigo Andino? No, hombre, yo le voy a ir algo, pero no me escucha tampoco. Saludo al amigo ahí, Eduardo Flores. Gracias. Yo le voy a ir algo. Y le voy a ir al Pampán y al Dinovina. El que se la tira, amigo de Obrado, es el que puede ser el Martin Berguay, al que puede haber. Honestamente, lo es de mucha cultura tan baja que tenemos en Honduras, amigo. Y aquí ofrecen hasta 50 lentillas y muchas cosas más los agarran. Yo le voy a ir a una cosa. A la que está acá. Son tan sinvergüenzas ellos. Y no me van a dejar de mentirar por lo que les voy a decir. Cuando el equipo duro en Olimpia, en nuestro querido equipo, uno hay que ser en la buena y en la mala. Si quieren, los demás antiolimpistas los tienen que decidir, destruyanos. Pero nosotros lo queremos a este equipo. Y les voy a ir a una cosa. Son tan sinvergüenzas los de la que está acá. Porque eliminó a los equipos mexicanos. Porque no hablaron ellos de la picardía de lo que le hicieron a Olimpia. Cuando clasificó el Mundial de Clubes con el Galaxy de Los Ángeles. Ahí no dicen nada de esas sinvergüenzas. ¿Usted cree que Gianni Fantino y el famoso Michel Platini no se dan sinvergüenzas lo que hicieron en la UEFA? Se han robado hasta el billete. Y también... Amigo, amigo, amigo Andino. No se vaya largo. No se vaya largo. ¿Por qué la CONCACAF y la FIFA no sancionan a México? Con el famoso PUTO. No los sancionan. Ahí sí no son radicales. No son severos. Pero con estos pueblos, con Honduras. Mira la federación. Con ese partido, Honduras, Estados Unidos. Ya lo amenazaron a la selección nacional, a la federación de fútbol. Y ahora con el Olimpia. Que hay que decir, el Olimpia está bien sancionado. No hay de otra. Pero también ellos son cómplices de haber metido a este personaje, al fútbol, al fútbol profesional. A ese partido. No, pero... ¿Quién le ha dicho? 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 Bien, saludos, amigos de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por... Lo mandan a jugar a otros lugares. ¿Por qué? ¿Por qué en la CONCACAF está lleno también de mexicanos, amigas? A ver. A todos los perjudican y los benefician. No hay que otra. No hay corto ni para nada. Pero, como le voy a decir, lo que indigna y al fútbol Eduardo Flores, la que no está solo va a favor de estos equipos famosos, hombre, que empajan con los equipos hondureños, hombre, sinceramente, no debe ser así. Y yo no voy a decir una cosa, yo sé que el equipo hondureño cometió la falta, pero el Olympia también se debe pronunciar también todo eso, porque el Olympia... Ya lo hizo. Ya lo hizo. Ahí mismo en el comunicado le tiró ahí su dardito a la CONCACAF. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.